1, 2, 3 y cuyo hilo conductor es precisamente nuestra querida Puebla en esta ocasión a través de personajes que tienen una huella arquitectónica y un legado muy importante para nuestra ciudad. De tal suerte que hay una secuencia lógica que motivará a todos los visitantes a recorrer toda cicatrona de las sedes y sedes alimentadas para conocer más de estos personajes que han dejado su inforcio y su impronta en nuestra histórica ciudad. Ofrendar a nuestros muertos es además una forma de mantenernos cerca de ellos, de dialogar con su recuerdo, con su vida, con las experiencias compartidas. Hago un especial reconocimiento a las instituciones públicas, privadas y académicas que participan en esta ocasión con el gobierno municipal, porque gracias al esfuerzo conjunto de todas ellas, hoy en esta ciudad tenemos un corredor de ofrendas para que los poblanos y las comunidades cocen y se deben de esta tradición mexicana. Con ello disfrutamos también con nuestra literaria de Puebla. Muchas gracias a todos por su asistencia y felicidades a todos.